Más que todo es mucho si nosotros pensamos también de que era nomás una lámina había dicho pero leña leña que se diga así como la trajimos al final así como venía ahorita los carros no pensamos nosotros con aquel juez que dijo de que se le iba a hacer el favor pensamos de que ya le había dicho yo lo hice porque si no sacábamos las cosas y como lleve tres meses a cuatro ya le iban a quitar todas sus cosas tiene una refri y todo eso pero como aquí también ya le habían echado las cosas afuera una y otra ya lo tenían afuera y un poquito tenía adentro no lo podía dejar ahí afuera no porque realmente se lo hagan las cosas mala onda que se quedara aquel ahí o ahí afuera que se quedaron las cosas no tenía otra opción no tenía otra opción que están con los metieros es que están aquí en grande comunicación obviamente aquí no se va a hacer patrón pero también es mucho por favorito para hacer usted ni siquiera le hagan llamado siquiera a donde yo le he o ver a donde El parque ya no hay buena señal tampoco. Bueno, entra la llamada. Pero ahí sí que... ¿Lámina se ve cómo la van a bajar? ¿Tres? Sí, fueron bastantes. Otras quedaron aquí por la cocina, otras aquí por donde está casi por la fila. Porque en un solo punto iba a ser un gran... ¿Puedo ponerle atrás? ¿Dónde? ¿Dónde se mete adentro? Porque no quiere que... ¿Quién va a bajar el cocina? Como a nosotros también el burro que nos da un... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y él dijo vamos a ayudar a echar las cosas. Son muchas cosas el cocina. Yo más que todo, él va a poder echarle la mano aquí también. Obviamente la comprometen más y le traen las cosas aquí. Obviamente quiero decir que está bien pónganlas ahí, pero... O sea, la están comprometiendo. Y acuérdate que con Cuchín ya hablamos de que pues... tenía que ir para donde agarraba, no... traer más cosas para acá también. O sea, yo no me molesto porque sea mi casa. O sea, va al punto de que ustedes... le hacen como... es como que vayan a tres horitas a Doña Esperanza y se la pongan aquí porque no tiene para donde ir. Entonces a Kelly le va a decir que está bien que se quede, pero... no está bien también. está tomando guapura allá. Yo no estoy tomando guapura allá. Yo no estoy tomando guapura allá. Yo no estoy tomando guapura allá. No va al punto. No va a imaginarse. Kelly, ¿ahora? Yo le pregunté a mi amigo. ¿Vas a dar más a sus hermanos aquí entonces? Pues como... la verdad que yo también ya cuando vi, ya venían con todas las cosas, pero ella no... pues ya no le podía decir tampoco no... no puedes entrar tus cosas porque... o sea... no se puede, puede mi hermano y no lo iba a echar de regreso. Va y otra de las cosas... pero como aquel ni... ni creo que no le contó a usted, va cuando nomás él salió de aquí con la moto, con... con la doña. Él no... yo creo que no... nosotros pensamos que ya le había dicho ya porque sólo llegó allá, mire mucha esto. Yo no... yo no... o sea... yo no le pregunté a ti. Si vos obviamente pones todo para traerlo y lo pones aquí enfrente, pues obviamente la Kelly no puede decir que se vayan, ya están acá y sabiendo que los echaron de allá o salieron de allá, ¿eh? Pero simplemente la pones en un compromiso, como quien dice... ahí mira, se lo echa para la calle. Pero como la Kelly ya había hablado con él. Más que todo, verdad, yo no le llamé a la Kelly, yo soy sincero ni nada, y yo a aquel más que todo le hice el favor, pero cuando llegamos acá, yo creo que ustedes llegaron a un trato, a un acuerdo con él. Sí, como ya tenía sus cositas hasta aquí, ahora entonces sí, yo le dije que los dejara ahí, pero... más que todo le dije, te doy unos días de aquí, le dije, porque no te voy así, te voy a dejar aquí, que aquí te estés... como habíamos hecho, ya la explicación de que se iban a ir, según yo, pues de todas formas, ya iban a ver para dónde va, pero imagínate, ahorita traen más cosas para acá, o sea, va a pensar la gente que estamos jugando, más que todo, pues. y las personas se van a molestar con Kaley, va porque ella ya había hablado con él. Usted puede ver burros, o sea, en un caso así... pero sí, solo no más pensamos que era la lámina, porque había dicho lo normal, va a coche, que era la cocina, pero no nos imaginábamos que iba incluido la leña también. Allá nos dijo que la leña... Allá no fue que... que el mío la leña... que el mío la leña... todas las cosas, o sea, prácticamente trajo todo de la casa... y obviamente... sí, porque aquí quedó la leña y otras cositas... más que todo, ya pusimos la cama, porque iba a dormir él afuera... mira... con la mujer... y los dos niños... mira, ahí está el pozo... y ahí lo dejaron todo tirado... y no lo acomodaron... nada más... echar la mano... y ahí está... ahí... como no estaba Wilder, y como él ha dicho que no está él, ahí quise ver lo que dice el burro... nada más... pero igual... tienen que llegar más fuerte ustedes como... como hermanos también... verdad... porque... sí... ya... pues ya... ya se habló ya de que... pues... unos días va a estar acá... yo le dije... unos ocho días... le digo... quedó ahí... y... tienes que ver... dónde conseguir... porque... mire cómo se mira su casa ahorita... si... ahorita si ya... volvió a lo de antes... otra vez... no... realmente pues... uno no se puede aburrar de la situación... de algunas personas... verdad... o tampoco... pero... este... así como el burro... debí otra siquiera consultar también... y decirle... mira... le voy a avisar a la Kaylee... está de acuerdo... qué tal... si... no... básicamente... tal vez aquella no... no pueda recibir gente... o va a recibir más visitas... por otra vez... es como que... ahorita vayas vos... y... esperaste... diga... saque mis cosas... aquí... y... se viene a parar... aquí... un... ya... mira... yo... yo le pregunte a Cuximba... o sea... yo le dije... yo no estoy... como... porque uno esté molesto... porque sea casa de uno... vamos... al punto de que... ya se habló algo... ah... y que... que... digamos... no se compra... mucha gente se va a nojar... y más se va a nojar... o sea... a eso... vamos nada más... o sea... no cuesta nada... decir... mira... fíjate que... esto y esto está pasando... que se puede o no se puede... si ella dice... mire... no puedo... o... solo ellos todavía... pero no sé... lo más importante... ya sea... ya sea... la ropa nada más... todo la... todo lo más necesario... pero... después van a comprometer... así como... de que... ella es la que... está metiendo... y metiendo en la gente... yo le... yo le hablé a Cuximba... y entre ellos... entre él y su esposa... estaban más de hablar... de que... la mujer no se quería venir... porque no iba a saber... por los problemas... que han visto... y todo pues... eh... estaban más de discutir... entonces... yo lo que le dije... mira... si acá te echa la mano... y todo eso... vos sabes que hablando... se entiende... dije yo... pero... vos aquel muerto... y el arrimado... el día ayer... vos procuraba... buscar una casa... o algo donde te alquiles... de todo modo... si no tienes el dinero... pedí que te echen la mano... pero... como quieras... mira... pero... tal vez... la Keily... como le dije... allá... tal vez... la Keily... le dije... yo también... pero... vos tenes que buscar... tu trabajo... y tu cuarto... donde irte... con tu familia... eso lo dije yo a él... imagínate... yo puedo hacerle un juego... porque aquel me llamó... y... obviamente... usted sabe tanto a la Keily... porque como es su hermano... una emergencia... tal vez... vamos a ver... también... usted se ha dado cuenta a Keily... como es mi hermano... él no lo iba a echar de regreso... como es... con sus cosas... y... y... que... por total... echamos... cuatro viajes... cuatro viajes... con los dos carros... fuimos... venimos... porque como no... se podía venir bien... así... exagerado... o... oye... no ve... porque se pueden caer las cosas... entonces... no... o sea... que mira... lo que pasa... es que básicamente... en todo eso... se compromete... a ella... y... que en eso no... pues mucha gente le tina precios... y... como dice el burro... que... aquí no sabía nada... también... entonces... mala onda... verá que la traigan... o sea... que la comprometan... de esa manera... o sea... que... a mí... ni el tiempo... me dio de avisarle a ella... también... porque... como yo siempre... he estado aquí con ella... pero... solo con mi ropita... y mi señora... y mis patos... entonces... yo decidí... como siempre... voy a ver allá... donde yo tenía mis cosas... y... ese día... que yo llegué... había unas cositas afuera... por eso fue que... le llamé... al burro... de emergencias... y... lo que me estaba pasando... entonces... pero fue que... pero... no te puedes quedar aquí... si... yo ya hablé con ella... también... que ella me va a echar la mano... un par de días... también... entonces... yo tengo que ver... de dónde... imagínate... ya habían quedado... que se iban a echar la mano... un par de días... se iban a llenar... la casa de cosas... o sea... ya... digamos... ya se pasaron... de la raya... más que todo... con... con su hermana... más que todo... y recuerda... que ella depende... de una... de muchas personas... que la quieren... la apoyan... entonces... no va a ser... que le cierren las puertas... a ella... o sea... se puede complicar... las cosas... y más aquel... también... que debería consultar... verdad... no cuesta nada... simplemente consultar... porque... pues... como nos fuimos rápido... se cree... que está viejo... lo que pasa... que Cuchín... mira la llamada... no sé si le acabó el saldo... o qué... pero... ya no hay buena señal... pues... y se cortó la llamada... y va a llamarle... y va a llamarle... nada... nunca me imaginé... yo tampoco... no... pero aquí... solamente... ya... hasta yo... le pido disculpas... a las personas... verdad... que yo sé... que tal vez... se van a decepcionar... van a ver... que se van a decepcionar... que van a decir... eh... ya estaban ahí... ahora... hasta fueron... las cosas... entonces... yo sé... no... es que... yo... yo pensé... que Leña había comprado... la Kaybe... que dio calidad... pero... también... verdad... les pido que... me comprendan... verdad... que él es mi hermano... y pues él estaba... en ese momento... eh... con esa emergencia... también... verdad... y yo sé... lo que es pasar eso... entonces... les traí... también... les pido su comprensión... verdad... si... su hermano llegara... o algo así... como me pasó ahorita... en esta ocasión... con él... verdad... si le cerraran las puertas... de su casa... o qué harían... verdad... porque... eh... es duro... y uno no tiene ese corazón... para... como le digo... cerrarle las puertas... a un su familiar... al menos... yo no tengo ese... ese... corazón... verdad... no tengo ese... ese sentir... pero... ahí sí que... les pido disculpas... la verdad... si... también... este... le fallé... en esto... pero... eh... pero también... les pido comprensión... verdad... y pues... como le digo... ya hablé... claro... con mi hermano... que... unos días... lo voy a apoyar... y... puede ser... que... también... tiene que buscar... a ver... donde... si... todavía... no... todavía... a ver si... me... me consiguen... a ver si... consigo algo... porque... la verdad... que... si... me urge... me urge... conseguir... donde... aquí... no van a conseguir... más que rentados... aquí... está muy difícil... como antes... que daban las casas... para que las cuiden... ahora... tenés que cuidar... y... rentar... pero... ya... nada... es gratis... es cierto... creo que... el último terreno gratis... que tenía... era... cuando estaban viviendo... allá... porque... no le estaban cobrando... nada... si... porque... no había casa... nosotros... tuvimos que construir... porque... era sólo... el terreno... que nos prestaban... ajá... y... no había luz... no había agua... no había nada... sólo... prestaban... y de ahí... agua... al río... para bañarse uno... al río... y... la luz pues... con candela... o foco... así lo pasamos... pero... si cuesta bastante... hoy en día... ya no hay... mi esperanza es tu mamá... si... y donde vivía ahí... ya que... todavía estaba... ya no... ya está ocupada... la sacaron... si... lo más seguro... porque... para rentar... todo eso se ve mal... por eso... porque ya se había hablado... y... bueno... estaba bien... se veía... más o menos... cuando ellos estaban aquí... pero... hasta... da pena... bueno... a mí... me daría pena... la gente... como de chiste... la estamos tomando... ya... quiero que le diga... a la Kaylee... que me disculpe... verdad... pero... se me iba a decir... que... mala onda... también... la señora... ya no había... para llamar aquí... si... 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 allá cuesta... que... hay muchos palos... y el... porque los ríos... hay dos ríos... y en los ríos... hay mucho palo... por eso... y... ni... imagínate... pero... que van a hacer... se van a quedar aquí... más tiempo... de Kaylee... pues... como le digo... yo le dije a él... que unos... ocho... diez días... le daba yo... lo más pronto... que él... pudiera conseguir... donde ir... a... trasladar... no puede tener sus cosas... así afuera... también... porque... de repente... llueve... o algo... o si no... cualquier cosa... o algo así... más o menos... como... te aviso... si cachamos por ahí... aunque lo dudo... que hay... pero vamos a ver... cómo le hacemos... ahorita... lo único que hay... es rentado... pero ahora... quieren... adelantar... un mes... un mes... cayendo... o sea... entrando y pagando... y aquí... él dice... que no tiene nada... nada... así que... está... está difícil... la situación... pero también... está muy... muy jodido... eso... de que... todo así... trae... un poquito... yo pienso... también... con lo de la leña... como se consume... diario... se va... disminuyendo... pero con las cositas... que él tiene... como... cama... las... sillas... y todo... lo que tiene... se mira... así... yo como... de allá... para la madre... se va a mudar... de nuevo la calle... o que... mira... cama... y palos... láminos... es bueno... y se nota... si... se ve... se nota... pues... no sólo de por sí... en lugares pequeños... y le metes más cosas... obviamente... y se ve... como que también... un punto de... lo que... lo que... lo que... si... si... digamos... tu hermano... siempre... recuerda... que no puede estar aquí... porque si no... igual... muchas personas... se le van a... se le van a molestar... con usted... verdad... no es lo que... uno exija... o algo así... sino que... usted... comprende... que hay... hay muchas personas... que le tienen aprecio... y no va a decir... que termine perdiendo... la aprecio... de las personas... que quieran o no... pues... si... entonces... supuestamente... ya... todo estaba tranquilo... de que... se iban a ir... en ocho días... bueno... iban a buscar donde... en ocho días... pero mira... ni a ocho días llegaron... ni dos días... imagínate... ya están... pues... como... lo dijo... o sea... de que... tener que conseguir... tener que conseguir... tener que conseguir...